En lo que es la programación para la inversión de esta obra, es muy anticipada para el desarrollo de esto, porque como sabemos recién se está construyendo la autopista, la autopista desde Lima, desde Tañete hasta Ica, entonces esta pista ya dejaría de ser más adelante muy transitada. Lógicamente que tendría que usar la autopista, ahora, por eso que te digo que es muy anticipada la ejecución de esta obra. ¿Cómo consideraría usted el tamaño? ¿Tiene la obra? ¿Es pequeña? ¿Más bien se le hubiera hecho un espacio en la Plaza de Armas de San Luis y hubiera sido un mejor homenaje? A inicios de la gestión se habló con el alcalde y se sugirió que se haga la rehabilitación completa de la Plaza de Armas. Son programaciones que a inicios de año creen que son pequeños inconvenientes, programaciones y como bien lo sabe toda la gente y lo sabes tú hermano, es por ese motivo de que no hubo una coordinación con las personas ya de acá. ¿Para qué hora lo han invitado usted? Para las 3 de la tarde. Seguiremos esperados. Establemente hermano, no hay que esperar, no más pues. Hay algunas personas que somos cumpleas y otras que de repente se les sale la programación. Ok, muchas gracias Reggio. Bueno, seguimos esperando que llegue el alcalde, los invitados, siguen comiendo, siguen degustando unos buenos platos de marisco. Muy bien, bien por ellos.